La verdad que fue la primera vez, yo decía a mi equipo de trabajo es como rendir mi primer examen final dentro de la universidad. Pero muy bien, muy bien la comisión, los diputados, fue una exposición de todo lo que corresponde, lo que venimos haciendo y lo que tenemos como objetivo para hacer lo que falta del 2020 y lo que es el 2021. Y buena respuesta, con consultas previsibles que nosotros reconocemos, que son las problemáticas y cómo abordar cada una de las situaciones. Y bueno, la verdad que conforme con ellos. ¿Con relación al presupuesto en curso hay un incremento? Hay un incremento que, bueno, para el 2021 no va a estar catastro, por lo tanto ahí en los cuadros comparativos hice una explicación que si nosotros los comparamos con los quitando el presupuesto del año pasado estaríamos en un 21% de incremento para el 2021. ¿En números redondos más de 800 millones? No, son 698 millones de pesos, que son el presupuesto 2021. Una de las cosas que hizo especial hincapié es empezar el 2021 con la concreción del Parque San Juan, ya como en esta modalidad de cogestión federal. Sí, bueno, estamos trabajando muy bien en forma conjunta con lo que es el guardaparques y dirección de parques nacionales con respecto al instrumento legal para poder concretar lo que es el anhelado Campo San Juan. Eso lleva su tiempo, lleva sus términos, llega a cómo podemos cogobernar jurisdicciones, intervenciones de guardaparques nacionales, de nuestros guardaparques provinciales, cómo lo vamos a mover en el territorio y darle la garantía, sobre todo que se mantenga eso como una gran reserva natural y después darle otras improntas que estamos analizando con los equipos técnicos. Pero se viene trabajando muy bien con eso, por eso que yo dije que si Dios quiere y podamos llegar con los equipos técnicos, en enero del 2021 podríamos estar diciendo que tenemos ya disponible este espacio. Muy buena recepción también para las tres unidades que entregó el gobernador que refuerzan esta flamante división ambiental de la policía. Sí, bueno, ahí nos dan también esta oportunidad para trabajar en forma conjunta con la policía ambiental, que van a estar fiscalizando todas las rutas y los controles. Acá cuando mayor presencia tengamos va a ser menor las cuestiones de algún daño ambiental. Nosotros decimos transporte de madera o, por ejemplo, en estos momentos que había, nadie pensaba que la piedra, flor de piedra, se puede llevar libremente. No, es un recurso genético nuestro, un recurso natural que no se le puede transportar, como así también la casa furtiva. Entonces todas estas unidades van a estar fiscalizando las rutas misioneras. Mucha preocupación también en el laburo que hace el plan de manejo del fuego por este índice de peligrosidad de incendios. Sí, todo se hizo una alerta en San Vicente por, bueno, una cuestión cultural, decimos nosotros que hacen cañeras, juntan la basura, prenden fuego y por ahí se escapan. Entonces buscar otras prácticas, le decíamos nosotros que no es ya que vos digas vamos a cambiarlo porque culturalmente muchas personas lo hacen, pero sí tratar de minimizar porque el riesgo para lo que nos queda del año, están hablando un año seco, entonces la cantidad de incendios entre agosto y diciembre son mayores, por lo tanto tenemos que tener mucho cuidado. En ese sentido nosotros queremos que prevenir, trabajar en forma conjunta con todas las organizaciones, en esa reunión que tuvimos estuvieron las asociaciones tabacaleras, otros productores, los bomberos, la policía, gendarmería, entonces salir a difundir que tengan ese cuidado y buscar herramientas que no empiecen a alertar dónde estamos. Si bien la estadística a través de alerta temprana y manejo del fuego lo tenemos focalizado, sabemos cuando hay seca, dónde están la mayor cantidad de incendios, ya estar alerta rápidamente cuando ocurre uno, para que no se expanda. Una fortaleza que mencionó fue lo de la guía digital, que bueno, oportunamente ya anunciaron con el gobernador, ¿tienen previsto ampliar estas herramientas tecnológicas a otras áreas? Sí, primero completar todo lo que es el proceso guía, que es el código R más el removido y también estamos trabajando junto con Marandú, que después creo que se va a hacer generalizado, pero ya estamos aportando lo que es el funcionamiento de los expedientes digitales. Nosotros que llegamos al expediente digital, que eso va a ser una gran herramienta para todos los que vienen a hacer algún trámite al Ministerio, sobre todo los consultores ambientales que hacen de impacto ambiental y aquellos que hacen manejo de bosques sostenibles o los que piden un cambio de uso al suelo. Todo lo van a hacer en forma virtual y nosotros eso lo vamos a agilizar, van a estar en tu casa, vamos a tener un seguimiento. El que es el proponente va a estar mirando si el consultor hace las cosas y nosotros también como una auditoría interna vamos a estar viendo si se movió más rápido un expediente de un lado a otro. ¿Cómo cierre resumió esta búsqueda de sustentabilidad ambiental, económica y social? Sí, ese es el gran objetivo que tenemos que tener todos los misioneros. Su sustentabilidad ambiental, debemos cuidar nuestro tan querido ambiente que tenemos de selva, de bosque, de agua, para que nosotros sigamos teniendo esa calidad de vida que tenemos los misioneros. ¿Cuántos quieren venir a Misiones a vivir? Pues dice, qué lindo que Misiones, qué lindo verde, qué lindo la cascada, qué lindo el arroyo. Bueno, eso tenemos que sostenerlo ambientalmente. Después económicamente, porque si nosotros no podemos sostener ambientalmente si vos no tenés un sustento económico para hacerlo esto. Entonces hay que buscar las prácticas que puedan ser sustentables económicamente. Y al tenerlo económicamente viene ligado directamente lo que es social. ¿Sí? ¿Por qué? Porque vos tenés un ingreso, vos podés todavía estar en tu chacra, podés estar en tu propiedad, podés producir y ponerte un ingreso que eso es social. Así que esas tres patas queremos trabajar fuertemente.